y hoy tenemos a la profesora Mariana Ventocela, voy a hablar de ella en un minutico, quien nos va a hacer la presentación central de la de la cátedra del día de hoy y quisiera adelantar que hoy la los comentarios corren a cargo de profesor Andrés Manuel Pérez Acosta Andrés es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en psicología de la Universidad de Sevilla en España actualmente es profesor titular del programa de psicología y escuela de medicina y ciencias de la salud de la Universidad de Rosario ha trabajado o solina investigación de la psicología básica y aplicada del aprendizaje asociativo y esto lo hace en el contexto del grupo que conformó con un número de colegas destacados en el país de investigación de estudios en ciencias de comportamiento que ha sido clasificado como categoría por ciencias y como decía la presentación central corre a cargo de la profesora Mariana Ventocela, Mariana es psicóloga, le ruego un poquito de silencio por favor, Mariana es psicóloga y doctora en psicología experimental de la Universidad de Buenos Aires, tiene múltiples publicaciones en revistas como la revista latinoamericana en psicología, avases en psicología latinoamericana, revista colombiana en psicología, learning and motivation, international journal of comparative psychology, behavior of neuroscience, behavioral processes, physiology and behavior, animal cognition y otras. Realmente su trabajo a pesar de su juventud es tremendamente destacado y no solamente para nuestro contexto sino aún en contexto internacional. Sus publicaciones con el grupo de investigación de la profesora Alba Elizabeth Mustaca quien nos ha visitado en varias ocasiones en el país, han girado alrededor del tema de los efectos del contraste incentivo. Este trabajo ha sido realizado principalmente con ratas, pero Mariana ha desarrollado un especial interés por estudiar procesos de cognición animal, dejando de lado las explicaciones especulativas que en algunos casos caracterizan esta área. Personalmente pienso que el trabajo de Mariana y sus colegas en el grupo de investigación de comportamiento de cánidos caracteriza de manera absolutamente clara lo que se ha llamado históricamente la navaja de Oca. Esto es la búsqueda de respuestas parsimoniosas a problemas complejos, como en este caso el problema de la comunicación intra e interespecífica. Mariana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan si hablo sin micrófono? ¿No? No, no, sí. Por las dudas. Bueno, antes que nada quería agradecerle a la cátedra de esta invitación y la posibilidad de estar en Colombia. Yo conozco desde hace mucho a Iguala Ardita, a Andrés y a Germán, y para mí es un placer estar acá con ustedes. Especialmente quería agradecer a Germán por su generosidad y su amabilidad que hicieron posible este viaje. Y la idea de la charla de hoy es hablarles sobre la línea, como decía Germán, sobre la línea de investigación que venimos desarrollando en mi equipo desde hace ya siete años, que tiene que ver con la comunicación entre perros humanos. Y en particular, en esta charla, la pregunta que me gustaría que nos guíe a lo largo de toda la conferencia es si la comunicación entre perros y personas puede ser considerada un buen modelo para el estudio de la cognición social en animales. Y estas investigaciones que les voy a presentar, junto a las de otros equipos de investigación, bueno, tienen que ver con el trabajo de nuestra línea, que es la del grupo de investigación del comportamiento en cálidos, que depende de CONICET, sí, en Argentina. En las últimas décadas hubo un intenso proceso de investigación de fenómenos de lo que se llama cognición social, que inicialmente estaba más centrada en humanos, luego en primates, y después empezó a expandirse hacia otras especies con el objetivo de ver si los procesos que eran denominados como cognición social podían estudiarse en forma comparativa. Pero tal vez uno de los principales problemas, como suele ocurrir con muchos fenómenos psicológicos, es dar definiciones apropiadas para ciertos comportamientos o para ciertas funciones cognitivas que puedan servir para abordajes comparativos. Y en ese sentido, como decía Germán también recién, la idea de nuestro equipo es buscar definiciones sencillas que permitan operacionalizar los constructos y evaluarlos en forma más objetiva. Por eso nos quedamos con una definición de cognición social muy general, pero también muy simple, que es aquella que implica el conjunto de capacidades cognitivas y conductuales que un individuo pone en juego cuando interactúa con otros individuos. Puede ser que interactúe con uno o con muchos. Y esto implica una serie de funciones, tanto comportamentales, cognitivas como emocionales, que se ponen en juego para que esta interacción se produzca. Por supuesto, lo que primero deben estar pensando todos ustedes es que esta definición es sumamente amplia. Yo puse acá algunos ejemplos de qué tipo de interacciones puede haber. Interacciones afiliativas, competencia por comida, compartir recursos de comida, compartir refugio, interacciones sexuales. Es decir, el rango de actividades que los individuos realizamos con otros individuos es sumamente amplio. Y por lo tanto, eso le da una complejidad a la cognición social muy elevada. Si pensamos en que la cognición social tiene que ver con lo que hacemos con otros, la comunicación fue un rol fundamental. Sanji decía que la comunicación era lo que permitía sincronizar las actividades de los miembros de un grupo. Con lo cual, si yo estoy hablando de actividades que realizo con otros, la posibilidad de coordinarme y sincronizarme es básica. Y también, como pasa con la cognición social, existen múltiples definiciones de a qué podemos llamar comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de comunicación animal, animal no humana. Inicialmente, el énfasis estaba puesto en un enfoque más bien informacional. Las diferencias más típicas de comunicación tenían que ver con la transmisión de la información. Había un receptor, perdón, había un emisor, había un receptor, y había un mensaje o información que se transmitía y que era lo que definía la comunicación. Esto hizo que prosperaron muchos estudios para caracterizar a estos tres componentes, a la emisora, el receptor y el mensaje, pero también mostró que cuando se trataba de comunicación animal, muchas veces era muy difícil operacionalizar a qué llamábamos información y cómo definíamos qué información era transmitida entre dos animales. Por lo tanto, desde el ámbito más del estudio del comportamiento animal y de la etología, surgieron otro tipo de definiciones, cuyo énfasis estuvo puesto no en la transmisión de la información, sino en la idea de influenciar en el comportamiento del otro. El emisor, a través de una señal, modifica el comportamiento del receptor. Y acá va la primera aclaración, que la voy a hacer muy sucinta, pero si quieren la retomamos en las preguntas, y es que esta definición no implica de ningún modo intencionalidad en la comunicación. No implica que el emisor hizo un intento deliberado y planificado de modificar el comportamiento del receptor. Hay una señal del emisor que modifica el comportamiento del receptor. Una definición que va en esta línea y que es muy clásica es la de Wilson, y que dice que entonces habría comunicación entre dos animales, cuando un observador externo puede detectar cambios predecibles en el comportamiento de un individuo, en función de determinadas señales que recibe de otro individuo. Y acá quiero agregar una cuestión importante. Estamos hablando de cambios predecibles, es decir, que tienen que ser secuencias que se repiten, para yo poder estar hablando de una comunicación efectiva. Imagino que todos ustedes conocen a Skinner, y Skinner también, desde otro campo, desde la psicología del aprendizaje, da una definición esencialmente similar a la que venimos manejando, y que dice que la comunicación serían un conjunto de respuestas encadenadas, donde las señales o conductas de un emisor son estímulos discriminativos para que el receptor haga una determinada respuesta. Y esa respuesta, a su vez, puede producir un refuerzo para el receptor o incluso para ambos miembros de la diada. Cuando hablamos de comunicación, podemos hablar de comunicación tanto intraespecífica como interespecífica. En todo lo que hace, y ya lo habrán adivinado por el título, en todo lo que hace esta conferencia nos vamos a centrar solo en comunicación interespecífica. Y particularmente, en la comunicación interespecífica, en la que al menos uno de los dos miembros de la diada es una persona. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos años hubo un gran interés en desarrollar estudios que permitieran ver cómo los animales y cómo las personas podíamos llegar a situaciones de comunicación exitosa perteneciendo a especies diferentes, con sistemas comunicativos muchas veces diferentes. Y acá se dividieron los estudios, podemos dividirlos en dos grandes áreas. Por un lado, los animales domésticos, porque son los que compartan muchísimo tiempo con las personas. Y por el otro lado, animales salvajes, pero que viven en cautiverio. Estos dos grupos tienen un punto clave en común y que es que dependen de las personas para acceder a sus recursos valiosos. Cuando un animal está en cautiverio, por ejemplo, un zorro, que ya después les voy a contar algunas cosas sobre los zorros, cuando un zorro está en cautiverio es un animal que no está domesticado, que en el árbitro natural tal vez tiene muy poca interacción con las personas, pero que de repente cuando está en un zoológico se ve sometido a un grado de interacción elevado con las personas. Y en ese sentido, al igual que para los perros domésticos, la capacidad de comunicarse con las personas resulta fundamental. Entre esas especies que han sido estudiadas en la comunicación interespecífica, el modelo privilegiado sin duda y el que más trabajos hay es la del perro doméstico. Ustedes se preguntarán por qué perro. Yo podría darles una lista enorme de razones después de 7 años de trabajar con ellos, pero básicamente me quiero centrar en algunos puntos que son claves de por qué los perros serían un buen modelo para estudiar la comunicación con las personas. En primer lugar, porque proceden de los lobos. Y ustedes saben que los lobos tienen una estructura social muy organizada, jerárquica, con comportamientos cooperativos como la casa. Y esto pudo hacer que los perros también desarrollaran comportamientos sociales muy complejos. Por otro lado, que durante el proceso extenso de domesticación, y ahora me voy a ocupar unos minutitos de hablar de eso, los perros hayan sido seleccionados por desarrollar capacidades comunicativas con las personas. Y finalmente, el último punto, que es uno de los más importantes para lo que va a ser a la conferencia, es que los perros viven en un entorno humano prácticamente desde que nacen. Y la cantidad de oportunidades que tienen para comunicarse con las personas es increíble. Y la relevancia de que esa comunicación sea exitosa es increíble también. Por lo tanto, esta característica los convierte en un modelo sumamente privilegiado. Decíamos que los perros, una de las cuestiones es que han atravesado un larguísimo proceso de domesticación. Respecto a la domesticación de los perros hay unos cuantos debates, sobre todo si el origen es único o múltiple, en qué momento se produjo el origen, las evidencias arqueológicas por ahí no coinciden del todo con las evidencias genéticas, pero el consenso mayor es que el origen basado en estudios genéticos estaría entre 14 y 16 mil años atrás. Es decir, que el perro fue la primera especie domesticada. Y además con un proceso de intensa domesticación, un proceso de muy estrecha domesticación y muy larga. Ustedes saben que la domesticación lo que permite a una población de animales es adaptarse a vivir en un entorno humano a través de una serie de cambios genéticos que se van dando y se van transmitiendo a lo largo de las generaciones y que se traducen en un montón de cambios, no solo cambios conductuales y cognitivos, sino también cambios fisiológicos y cambios morfológicos incluso. Y es importante, porque muchas veces esto se confunde, que diferenciemos lo que es domesticación de socialización. Socialización tiene que ver con que un grupo de animales o un animal sea criado por personas desde momentos muy tempranos en forma muy intensa y pasar mucho, mucho tiempo con las personas, lo cual les favorece un montón de comportamientos sociales. Pero no ha habido un proceso de selección y no ha habido modificaciones genéticas. Son dos cuestiones diferentes, pero que muchas veces uno las tiende a confundir. Los trabajos de Belayev en Silberia y los que continúa hoy por hoy Trut, mostraron que a pesar de los debates que había acerca de cuál era el principal factor de selección con los perros, los estudios que ellos realizaron mostraron que la selección estuvo dada fundamentalmente por características de temperamento, por características conductuales. No sé si todos conocen los experimentos que realizó Belayev, pero Belayev tenía la hipótesis de que el proceso de selección se había dado por un factor de reactividad emocional. Se habían favorecido a aquellos animales que fueran menos temerosos y menos agresivos para las personas. Entonces tuvo una idea muy geniosa, que fue agarrar a una población de zorros, los zorros no están domesticados, y con un test muy sencillo evaluaba su nivel de agresión, miedo, hacia una persona desconocida. Y los dividió en dos grupos. Los grupos que eran más agresivos y temerosos, y los zorros que eran más dóciles y sociables. Y empezó a hacer cría selectiva, es decir, los reproducía entre ellos. Y lo que observó a lo largo de las generaciones es que el grupo de animales dóciles empezó a desarrollar comportamientos muy similares a los comportamientos de los perros. Ustedes fíjense, mueve la cola, busca contacto físico, intenta ser acariciado por el experimentador. Por supuesto, también se dieron modificaciones morfológicas, pero la selección que hicieron ellos, una selección basada simplemente en esta respuesta conductual. Por supuesto... A ver si puedo... A ver si puedo volver a ver este video. Tuvimos una dificultad con algunos videos que no podían ser leídos directamente. Por supuesto, ellos mantuvieron también la línea de los zorros agresivos, a ver qué pasaba. Y lo que ustedes pueden ver es que los zorros que habían sido seleccionados por su agresividad y temerosidad muestran respuestas intensas, cada vez más intensas, de temor. Las orejas gachas, se se retraen, se alejan del experimentador. E incluso si el experimentador insiste en el acercamiento, pueden mostrar respuestas agresivas. Estos estudios que ellos realizaron permitieron ver que la docilidad fue entonces el factor primordial de selección, al menos en lo que se conoce como la primera ola de domesticación. Hay una segunda ola de domesticación que está más vinculada a la selección de razas. Hoy por hoy existen alrededor de 400 razas. Esas razas fueron seleccionadas por, fundamentalmente, los trabajos o las funciones que tenían que cumplir y, en algunos casos, por cuestiones geográficas. Y lo que esta selección tan intensa generó es una diversidad conductual tan grande que, no sé si llegan a ver bien la foto, tal vez, si apagamos una luz, tal vez vean mejor el power, ¿no? No sé si llegan a ver bien la foto, pero es increíble que este individuo y este individuo, ambos dos, pertenezcan a la misma especie. Tienen una diferenciación morfológica intraespecie extrema. Lo importante es que la consecuencia de la domesticación es que hizo que ambas especies nos volviéramos compañeros sociales, ¿sí? Es decir, que fuéramos capaces de interactuarnos unos con los otros en forma amigable y satisfactoria. Aún así, los trabajos de Frank mostraron que es necesaria una cierta interacción durante el periodo temprano, durante el periodo sensible, sobre todo en la séptima semana de los cachorros, aunque la interacción sea mínima, pero al menos una interacción, ¿para qué esta relación entre las dos especies se dé de forma positiva? Si uno aísla a los cachorros, que ahora no se hace más, obviamente, por razones éticas, pero si uno aislara a los cachorros durante esas primeras semanas de contacto humano, lo que encuentra es que los animales desarrollan conductas de temor y agresión. Y no aparecen estos efectos benéficos, a los que están interesados en el tema, les recomiendo el trabajo de Oden, que es muy bueno, que mostró los efectos benéficos tanto a nivel conductual como fisiológico de una interacción positiva entre perros y personas. Ahora bien, ¿cuál es la contracara de tener un estrecho vínculo? Tal vez la contracara más complicada para los que hacemos ciencia, pero no para la gente, es que el tener un estrecho vínculo con los perros hizo que desarrolláramos un montón de conocimientos populares acerca de los perros, un montón de creencias acerca de los perros, que no necesariamente estuvieron acompañadas de evidencias científicas que dieran objetividad a estas creencias. Estas frases que puse un poco como ejemplo, imagino que no sé cuántos de ustedes tendrán perros o habrán interactuado alguna vez con perros, pero son frases que casi cualquiera de ustedes ha escuchado alguna vez. Mi perro me entiende, sabe si estoy triste, sabe cuando hace algo mal y siente culpa. Una cantidad de funciones cognitivas que le atribuimos a los perros en función de la interacción que tenemos con ellos y que son funciones cognitivas que se las atribuimos porque son similares a cómo reaccionamos nosotros. Esto es lo que en ciencia hablamos de el riesgo de antropomorfización de la conducta animal. Esta tendencia que muchas veces tenemos todos, incluso los científicos, de tratar de entender el comportamiento de otra especie en función de nuestros propios procesos y en función de lo que nos pasa a nosotros. Y esto es, este cego de antropomorfización es mayor cuanto más vínculo hay. En el caso de los primates porque son tan parecidos a nosotros y es muy tentador atribuir las características humanas. Y en el caso de los perros porque están tan cerca nuestro que también desearíamos que fuesen parecidos a nosotros en ese aspecto. Lo que sí sabemos hasta ahora es que los perros tienen extraordinarias capacidades comunicativas para con la gente. Que les permiten tanto detectar y usar claves humanas como ellos mismos emitir las claves a las personas para resolver diferentes problemas o acceder a diferentes reforzadores que son inaccesibles. Y en función de la evidencia que se acopió de todas estas capacidades extraordinarias que tienen los perros para comunicarse con nosotros surgieron dos debates a nivel teórico más importantes. Por un lado el que tiene que ver con el origen de estas habilidades es decir, si los perros desarrollaron todas estas habilidades durante el proceso de domesticación por este proceso tan intenso de domesticación y las experiencias o los procesos de aprendizaje en la autogenia prácticamente no tienen ningún rol, ningún valor o no o si tienen un valor, un valor importante ya lo vamos a ir viendo. Y la otra está más vinculada a cuáles son los mecanismos por los cuales los animales hacen lo que hacen. ¿Sí? Sabemos que tienen elevadas capacidades comunicativas. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo resuelven esas situaciones? Eso es todavía un tema de amplio debate. Algunos autores postulan capacidades cognitivas muy complejas que tienen que ver con la atribución de intencionalidad con lecturas del tipo más cercanas a la teoría de la mente a la capacidad de detectar y atribuir estados mentales a los otros y otras posturas que, como decía Germán, es donde estamos más enmarcados nosotros que trata de buscar explicaciones más sencillas a estos comportamientos que observamos en los perros. Y si esto fuese así si el aprendizaje tuviese realmente una función importante y fuese parte, al menos una parte de los mecanismos de la comunicación las respuestas comunicativas deberían modificarse en algún sentido si yo empiezo a manipular los procesos de aprendizaje. Y esta hipótesis tan general es la que guió el trabajo de los últimos años de nuestro equipo. Teniendo en cuenta lo que a veces es tan difícil de tener en cuenta y que Pobineli marca en los trabajos con primates que es esta disociación entre encontrar una habilidad en una especie yo puedo, y ya vamos a irlo viendo más adelante puedo encontrar evidencias de que los perros por ejemplo detectan expresiones emocionales de las personas y otro paso distinto es entender los mecanismos por los cuales las detectan. Hay una disociación que no siempre es igual no siempre el hecho de que compartan esa habilidad con nosotros de discriminar expresiones faciales hace que el mecanismo por el cual lo hacen sea el mismo. Y empecemos por el principio, ¿sí? Este es un trabajo muy lindo de Colt yo sé que Colt dio una conferencia en este mismo ciclo hace un poquito no sé si les habló de perros pero este es un trabajo muy lindo y muy sencillo porque es una idea muy sencilla lo que hacían básicamente los investigadores no sé si lo llegan a ver bien en el video es tomar un pedacito de comida rica la ponían en el piso delante del perro y se la prohibían agarrar y lo que variaban los investigadores era el nivel de estado atencional ¿por qué hacían esto? porque para iniciar una comunicación yo lo que debo tener como primer paso es una respuesta atencional si yo les estoy dando la conferencia y ustedes están atendiendo a otra cosa mi mensaje no va a llegar entonces yo primero que nada me tengo que asegurar que hay un nivel atencional para eso tengo que poder discriminar claves atencionales si alguien me mira de frente es más probable que me esté prestando atención entonces lo que los investigadores hábilmente hicieron fue generar un montón de situaciones en donde lo que se variaba era el estado atencional de la persona la persona se podía quedar de frente sentada al perro y orientada hacia el perro o un montón de variantes cerrar los ojos ponerse de espalda incluso cosas muy graciosas si ustedes ven algunos de los papers de perros algunos son realmente muy graciosos se ponen palos en la cabeza anteojos oscuros un montón de variantes para ver si los perros serán capaces de detectar cuando una persona estaba atenta o no estaba atenta y como vieron en el video cuando ella cierra los ojos el animal saca la comida estas son fotos sacadas del paper este que ya les comento acá ustedes ven que lo que hace el investigador es ponerse de espaldas y cuando él se pone de espaldas y el perro ve que realmente no lo está mirando va a ir a agarrar la comida y por supuesto lo que se vio es que este desempeño es más consistente cuanto más obvia es la clave es mucho más fácil para un perro discriminar que yo me pongo de espaldas o me voy de la habitación que simplemente cierro los ojos utilizando un paradigma distinto pero con la misma búsqueda en relación a la pregunta teórica lo que se hacía era también una situación muy sencilla donde decían bueno se ponen en una mesa dos personas y esas dos personas está una orientada hacia el perro y la otra orientada hacia el perro las dos están comiendo un riquísimo sándwich de jamón el mismo sándwich ahora la pregunta es ¿a quién el perro va a ir a pedirle comida? y lo que se ve es que el perro elige los perros eligen ir a pedirle comida a la persona que está orientada de frente hacia ellos si tomamos estas evidencias podemos claramente decir los perros están discriminando claves conductuales relacionadas con el nivel atencional de la persona ¿sí? ahora ¿esto quiere decir que los perros atribuyen un estado mental de atención al humano y en función de eso modifican su comportamiento? ¿o simplemente los perros están discriminando que en ciertas situaciones hay más probabilidad de recibir un castigo por robar comida que en otras? ¿sí? si el dueño está de frente mirándolo y roba la comida es mucho más probable que ese perro sea castigado que si está de espalda se pone a leer un libro como me pasa a mí que cuando hablo por teléfono mis perros desarrollan todos los comportamientos que tienen prohibidos en la casa el mecanismo realmente todavía no puede ser elucidado sabemos que está la habilidad y es una habilidad que los perros han mostrado en diversos experimentos pero el mecanismo realmente no puede ser dilucidado y en apoyo a una explicación más sencilla más asociada a un aprendizaje discriminativo está el hecho de que estas discriminaciones no pueden hacerlas con otros reforzadores por ejemplo si en vez de poner en juego la comida que es muy relevante para los animales se hacen estas mismas pruebas con juguete la respuesta es mucho más variable los animales no son tan hábiles para discriminar el estado tensional y como les dije hace un ratito tampoco si la clave es demasiado sutil y este es un trabajo que es muy muy lindo porque se hizo esta misma diferenciación de estado tensional pero con lobos socializados es un trabajo del grupo de Udell y Wine en Estados Unidos que lo que hicieron fue también una primer condición donde los animales se ponían perdón los animales no son animales los experimentadores se ponían de frente o de espalda y se veía a quien iba a pedirle comida el lobo son lobos socializados criados por humanos desde chiquitos y lo que observaron si ustedes ven esta primera esta primera figura es que ellos compararon perros de familia tanto evaluados adentro como afuera de la casa perros de refugio y lobos y lo que observaron es que ante esta condición todos eran capaces de discriminar el estado tensional de la persona y pedirle comida a la que estaba orientada del frente incluso el desempeño más pobre fue el de los perros de refugio ahora fíjense que interesante que ocurre cuando el nivel atencional se manipula a través de que la persona se ponga a leer un libro cuando ocurre eso los lobos y los perros de refugio tienen un desempeño al azar eligen a cualquiera de las dos personas mientras que los perros de familia eligen exitosamente a la persona que está atenta discriminan a la persona que está atenta lo que esto nos estaría hablando es de que nuevamente los lobos difícilmente hayan tenido en su ontogenia una oportunidad de ver a sus cuidadores leyendo un libro y de aprender que ciertas consecuencias no ocurren mientras los cuidadores leen un libro en cambio los perros de familia están sumamente acostumbrados a ver que cuando el dueño está en la computadora lee el diario lee el libro todas situaciones similares las consecuencias son diferentes o no aparecen directamente otra de las tareas que se utilizan fuertemente en la comunicación con perros para ver cuáles son o hasta dónde llegan sus capacidades comunicativas es la del exceso de objeto que imagino que la conocen que básicamente se esconde comida en uno de los resistientes opacos y el animal tiene que encontrar dónde está la comida en función de una clave comunicativa humana esto es un trabajo del grupo de Tomacelo lo que ellos vieron es que si le hacían esta prueba a un chimpancé en donde al igual que la que le contaba recién se esconde comida en uno de los goles y el animal que no sabe dónde está porque acá ven que le ocultan cuando esconden la comida lo que tiene que hacer es elegir en base a la señal que ella le da en base al señalamiento el desempeño de los chimpancés es muy muy pobre les cuesta muchísimo utilizar la clave humana aún cuando son chimpancés que viven en cautiverio utilizar la clave humana para encontrar la comida ahora se preguntaron los autores ella es Kaminsky y se preguntó qué ocurriría con los perros con esto si yo le hago exactamente la misma tarea a los perros ¿qué es lo que ocurre? señala que el perro tiene un desempeño sumamente exitoso ¿sí? ¿cuál fue la conclusión que yo llamaría tal vez apresurada? bien los primates que tienen un desarrollo cognitivo altísimo y que tienen una cercanía genética con nosotros muy importante no son capaces de resolver esta tarea y los perros sí la conclusión que se llegó es que los perros la desarrollaron durante la domesticación ¿sí? es decir que cuando fueron seleccionados por capacidades comunicativas en la domesticación desarrollaron estas capacidades y esto lo diferencia de los primates que no han sufrido este proceso de domesticación sin embargo cuando uno empieza a indagar en la literatura con un poco más de detalle a nivel metodológico lo que encuentra es que cuando se evalúan los perros en este tipo de tareas hay dos puntos claves que no son tenidos en cuenta el primero es que nosotros trabajamos con la ventaja de trabajar con animales en su ambiente natural ¿sí? evaluamos a los perros en sus casas de familia esto es una enorme ventaja pero la enorme enormísima de ventaja es que no conocemos su historia previa no conocemos cuáles fueron todas las experiencias que ese animal tuvo antes de que nosotros vayamos a la casa una tarde a evaluarlo con lo cual no podemos saber cuánta información tiene aprendida de la interacción que tuvo con sus dueños y la otra cuestión ya más metodológica es que en los diseños de aprendizaje de señales lo que se suele hacer es entremixlar claves fáciles con claves difíciles ¿sí? claves muy aprendidas en la ontogenia como lo que puede ser el señalamiento con claves más novedosas y lo que se postula es que los perros resuelven casi cualquier tipo de clave que le presente una persona y lo resuelven con textos absolutamente novedosos ¿sí? claves que nunca vieron que las personas no usamos en nuestra vida cotidiana los perros igual son capaces de hacerla exitosamente lo que nosotros nos preguntamos es si en realidad esta solución a tantas claves novedosas no estaría relacionada más con procesos de generalización de estímulos ¿sí? todos los que conocemos sobre aprendizaje sabemos que los animales cuando aprenden sobre un estímulo son capaces de generalizar estímulos similares y utilizan esa información de su pasado para resolver situaciones relativamente novedosas entonces hicimos un experimento en donde lo que se hacía para que ustedes vean es un grupo con una primera fase donde se le daba lo que se llama un señalamiento proximal que es la clave es una clave muy sencilla en la que a los perros les va muy bien y luego una segunda fase donde se le daba una clave más compleja y más novedosa ustedes fijen que en esa clave que es el señalamiento distal cruzado la única parte que sobresale del cuerpo es la mano y la mano queda muy lejos del golf o sea hay menor contiguidad espacial hay menor saliencia del estímulo es decir es una clave más compleja a un segundo grupo le dimos una experiencia previa pero con una clave menos parecida por evaluar si existía algún tipo de gradiente de generalización y a un tercer grupo no le dimos ningún tipo de experiencia y luego todos fueron evaluados en la clave relativamente novedosa y lo que encontramos es que los únicos que pudieron resolverla exitosamente son los animales que habían tenido esta experiencia previa con el señalamiento proximal es decir que este éxito que se veía en la literatura con esta clave de señalamiento distal cruzado requería de una experiencia previa con una clave más sencilla pero similar que ellos pudieran generalizar y utilizar como información para resolver el problema ¿qué nos dice esto? por un lado nos está diciendo que el aprendizaje es uno de los mecanismos involucrados en la comunicación y por el otro lado también nos advierte de que cuando nosotros estamos suponiendo que evaluamos una situación novedosa en un animal sobre todo en un animal adulto y si vivió en una situación de ambiente natural tenemos que tener muchísimo cuidado de no estar cometiendo el error de que el animal vivió situaciones muy similares y que está generalizando las respuestas también pudimos mostrar que el seguimiento del señalamiento depende de las consecuencias que produce en el ambiente esto es lo más básico que hay en aprendizaje operante el animal puede como vimos en el video anterior ir al lugar señalado si recibe un reforzador por eso es decir si obtiene comida pero ¿qué pasa si yo en un contexto determinado genero la situación de que seguir señales humanas ya no es exitoso y por ejemplo es exitoso ignorarlas o incluso ir al lugar contrario como pasa en este video ¿si? perdón esta es la adquisición y esta es la omisión el animal puede aprender a ir al cuerpo señalado incluso puede aprender a ignorar la señal durante una extinción es decir es decir que esto que venía siendo considerado como una característica típica de la especie en donde el seguimiento de las señales tenía que ver con detectar la intención del humano de comunicarse con los perros en realidad está muy moldeado por las consecuencias que recibe y además son respuestas sumamente flexibles que con pocos ensayos de entrenamiento se van modificando ¿si? cuando yo lo pongo al animal en un contexto que es distinto del contexto habitual en el que el animal vive ustedes piensen que un perro como un doméstico de familia obtiene la mayoría de sus recursos valiosos a través de la gente ¿cómo consigue comida? porque el dueño le baja el bowl y le da de comer ¿cómo consigue comida? porque pide comida que está en la mesa y el dueño le da comida y difícilmente el animal consigue comida por otros medios o con mucho menos frecuencia ¿si? ahora si yo cambio estas condiciones para el animal y empiezo a mostrarle que la comunicación con el humano no es lo más exitoso entonces el comportamiento del animal se modifica y es capaz de ignorar de privilegiar otro tipo de claves por ejemplo es capaz de privilegiar claves físicas no vinculadas con las personas como los colores o la posición de los recipientes porque esas claves en ciertos contextos se vuelven más exitosas es decir que esta rigidez que parecía haber en relación al seguimiento de claves sociales no es tal y que sin duda los mecanismos el aprendizaje asociativo es al menos uno de los mecanismos involucrados en la comunicación durante mucho tiempo la mayor parte de las investigaciones se centraron en las habilidades comunicativas que fuesen relevantes en la comunicación humana por eso incluso yo no les voy a mostrar nada por ejemplo de ladridos porque se centraron en respuestas comunicativas como el señalamiento o la mirada que son respuestas que en la comunicación humana tienen un valor fundamental y hay un trabajo muy muy lindo de Miclosi en donde se les enseñaba una tarea a los perros para resolver un problema que apretando o tirando de una cuerda obtenían comida y de repente le bloqueaban la soga entonces el animal por más que tirara y tirara y tirara no tenía la comida y lo que se veía es que los perros en esa situación de problema lo que hacían era mirar al dueño que se encontraba detrás es decir que en lugar de seguir persistiendo para resolver el problema miraban a la persona en un intento de y lo digo entre comillas solicitar ayuda para resolverlo mientras que cuando evaluaron los lobos socializados en la misma tarea los lobos socializados persistían y persistían y persistían en el intento de abrirla de alguna manera primero con la respuesta aprendida y después por supuesto como pasa con todo proceso de extinción empieza la variabilidad conductual entonces empiezan a aparecer un montón de respuestas alternativas a ver si por azar alguna de ellas permite encontrar la solución esto los investigadores lo encontraron utilizando dos tareas distintas y los hizo llegar a la conclusión de que la mirada la respuesta clave que diferenciaba a los lobos de los perros que tenía que ver con lo que fue seleccionado en la domesticación y que los hacía a los perros como era una característica como propia de la especie de los perros entonces nuevamente acá como habíamos hecho con el señalamiento intentamos hacer algo similar con la mirada con procesos de reforzamiento y extinción este videíto no se ve pero lo que encontramos es que nuevamente si en una situación de conflicto como la que ustedes ven en esta imagen en donde tal vez no se llega a ver bien pero acá arriba donde está ahí arriba ese celestito que ven es un plato que tiene comida comida rica en general usamos hígado y hay una persona que estaba parada al lado de la comida y lo que el perro tiene que aprender es a mirar a la persona para acceder a ese reforzador inaccesible y lo que hacíamos era una fase de reforzamiento y después una fase de extinción también hicimos omisión de la respuesta y lo que vimos es que durante el reforzamiento tanto la frecuencia como la duración de esta respuesta se incrementa pero durante la extinción cae es decir que cuando esta respuesta de mirada que es tan particular de los perros nuevamente deja de ser exitosa en un contexto los animales se adaptan se flexibilizan y cambian a una nueva estrategia lo mismo ocurre si en lugar de hacerles una extinción hacemos lo que es el modelo privilegiado del laboratorio que tanto ustedes conocen hacemos un contraste sucesivo negativo que básicamente consiste en que en lugar de que el animal pase de ser reforzado a nada pasa de ser reforzado con algo muy rico a algo menos apetitivo en el caso de los perros primero le dábamos hígado y luego alimento balanceado del que ellos comen habitualmente y también acá como ustedes ven en la curva de arriba la mirada se incrementó con el reforzamiento pero luego cuando se devaluó el reforzador cuando se les dio el reforzador menos apetitivo los animales hacen una disminución de la respuesta de mirada y el último punto es una reanquisición es decir le volvimos a dar hígado para descartar fenómenos de fatiga y demás y nuevamente la respuesta se incrementa es decir que es una respuesta que estaba asociada a las contingencias del esfuerzo que producía y vimos otro fenómeno muy típico de estos procesos que es el fenómeno del rechazo del reforzador revaluado aun cuando es un reforzador y los animales comen en su vida cotidiana cuando han tenido la experiencia de algo más apetitivo rechazaban comer el alimento balanceado también evidencias en favor del aprendizaje vinieron del grupo de Marcia Pellini que es un grupo que trabaja en Italia que es un grupo muy interesante en los trabajos que hacen y también utilizando una caja bloqueada ellos lo que vieron es que había diferencias en la respuesta de mirada a la cara de la persona en función de los niveles de adiestramiento previo los perros adiestrados para agility no sé si conocen el deporte de agility pero es un deporte que los perros tienen que saltear una serie de obstáculos guiados el orden de esos obstáculos se los da el dueño en el momento entonces hay siete obstáculos y el perro tiene que mirar al dueño para que el dueño le diga a cuál va y es toda una secuencia que el animal tiene que hacer esos perros entrenados para agility tienen una duración de la mirada muchísimo mayor que perros de familia no entrenados y también que perros entrenados para rescate y búsqueda donde la respuesta debe estar tan pendiente del guía no es una respuesta que se busque el perro tiene que estar concentrado en los estímulos del ambiente y recién cuando aparece el estímulo clave se comunica con el guía es decir que en conjunto podemos ver que al igual que lo que vimos en señalamiento la respuesta de mirada es sumamente flexible se modifica en función de las contingencias de refuerzo eso hace pensar que el aprendizaje asociativo es al menos uno de los mecanismos que están en juegos en la comunicación entre las dos especies y de un modo sumamente flexible fíjense que con pocos ensayos de entrenamiento los perros modifican rápidamente sus conductas utilizando un abordaje un poco diferente decidimos ver si este efecto del aprendizaje asociativo también era posible de obtener con una especie no domesticada pero emparentada con los perros como son los zorros nosotros en Argentina tenemos muchos zorros pampa que son estos que vemos acá y lo que vimos y lo que se puede ver en el video es que aún estos zorros estaban muy poco socializados y que no estaban domesticados aprendieron a incrementar su respuesta de mirada para obtener un reforzador inaccesible por supuesto cuando los pasamos a extinción es decir cuando les dejamos de dar comida inicialmente los animales por supuesto intentan con la respuesta que fue aprendida pero después extinguen su conducta o sea que este resultado va en el mismo sentido de la importancia y el efecto del aprendizaje y el último abordaje que les quería contar es el que tiene que ver con otra forma de estudiar la importancia de la ontogenia en los perros y que es comparar poblaciones de perros que hayan sido criados bajo diferentes condiciones y con diferentes niveles de interacción con las personas y que vivan hoy por hoy con diferentes niveles de interacción con las personas como son los perros de refugio y los perros de familia no sé cómo serán los refugios caninos acá en Colombia pero en Argentina son refugios que están abarrotados de perros con pocos recursos con muy pocos cuidadores entonces la interacción con la gente es muy baja y lo que encontramos es que los perros de refugio presentaban una serie de alteraciones en sus respuestas sociales y comunicativas que las personas basadas principalmente en por un lado un mayor número de respuestas de miedo a apaciguamiento en especial cola baja y orejas bajas frente a la presencia de una persona desconocida pero por otro lado muy llamativamente mostraban más respuestas de sociabilidad es decir más respuestas de acercamiento al humano aún cuando tenían más miedo también se acercaban más probablemente vinculadas a esta enorme privación que tienen de contacto social y cuando hicimos la tarea de mirada que es la tarea que les venía contando ustedes fíjense que la adquisición que son los tres primeros puntos de los dos grupos es muy similar ambos adquieren la respuesta pero cuando pasa la extinción el grupo de refugio sigue sumamente rápido y el grupo de familia persevera en su respuesta por supuesto este tipo de comparaciones es muy compleja porque los perros de refugio están sometidos a un gran paquete de factores como el estrés del refugio el hacinamiento el ruido excesivo el maltrato que pudieron tener de parte de los dueños iniciales entonces es muy difícil llegar a una conclusión de por qué observamos estas diferencias que observamos pero sí lo que nos parece muy probable es que los perros de familia tengan en su vida cotidiana muchas oportunidades de desarrollar a través de procesos de reforzamiento parcial una persistencia en sus respuestas comunicativas realmente los humanos por más que seamos excelentes dueños no estamos todo el tiempo pendientes de nuestros perros y algunas respuestas comunicativas las reforzamos y otras no a veces obtienen los recursos y a veces no eso quiere decir que los perros desarrollan mucha persistencia cuando su respuesta comunicativa no es inmediatamente exitosa ahora qué pasa con los de refugio los de refugio en realidad están más sometidos a procesos en el mejor de los casos tal vez de condicionamiento clásico ellos no tienen que hacer nada para recibir comida simplemente a un cierto horario les abren los canines para que salgan a pasear a un cierto horario reciben la comida del día los animales pueden aprender a predecir esas secuencias pero todas esas secuencias son independientes de la conducta que hagan y no tienen tantas oportunidades de aprender a lo que vulgarmente llamamos de parte de los perros el pedir pedir comida pedir salir a la puerta pedir ir a pasear pedir 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 esas conductas no están tan facilitadas en los perros de refugio y esto que es un adelanto en realidad porque es un experimento que todavía no hemos publicado y que en realidad recién estamos teniendo los análisis de los datos pero siguiendo la misma línea si utilizamos una tarea que es una tarea no social que es simplemente resolver un problema no sé si llegan a distinguir ahí eso es un platito que tiene huesos y debajo de los huesos hay comida rica y el animal debe aprender a retirar los huesos para acceder a la comida es una tarea que no es social no requiere nada de la persona y lo que vimos los resultados preliminares lo que están mostrando es que los perros de familia cuando están en extinción es decir cuando llaman más comida interactúan más con el aparato siguen perseverando a ver si consiguen comida mientras que los de refugio permanecen más tiempo en contacto con la persona es similar a lo que veíamos en la prueba de sociabilidad así que esto parecería que es al menos hasta estos primeros resultados una característica bastante estable hemos encontrado por supuesto otros factores con los que no voy a los que no voy a desarrollar en esta charla relacionados a la regulación de las respuestas comunicativas como diferencias de razas y diferencias de temperamento pero lo que es importante a modo de síntesis es que todos los experimentos que fui mostrándoles tanto de nuestro grupo como de otros grupos como el de Marshall Pecini o el de Clay Duane están apuntando a que el aprendizaje es uno de los mecanismos importantes involucrados en la comunicación de que la logisticación es por supuesto fundamental pero no es el único factor que explica los procesos comunicativos y que si bien hemos avanzado en el conocimiento de los mecanismos esto es algo muy importante a tener en cuenta y esto es algo que advirtió desde hace mucho tiempo Cecilia Géllez en relación a teoría de la mente y que es que aún no hay buenos diseños cruciales nosotros avanzamos y podemos aportar evidencias de que el aprendizaje asociativo es un mecanismo uno de los involucrados pero no hay forma de descartar al menos por completo la presencia de otros mecanismos ¿sí? no existen todavía experimentos cruciales ni con perros ni con las otras especies que permitan hacer este tipo de descarte de explicaciones alternativas pero sí que hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos y mucho más aún en el conocimiento de las habilidades ¿sí? normalmente la disociación entre lo que un perro es capaz de hacer y el mecanismo por el cual lo hace los últimos trabajos han mostrado habilidades aún más sutiles en los perros que tienen que ver con este es un trabajo muy famoso que la mayoría de ustedes debe conocer que es un perro que se llama rico que sabe alrededor de 400 palabras Sofía que es un grupo de Brasil dirigido por Hades que aprendió a través de un teclado un aprendizaje de signos arbitrarios relacionados con diferentes con diferentes objetos por ejemplo ven que aprende a tocar la tecla para acceder a la comida ¿sí? el símbolo es totalmente arbitrario no tiene ninguna relación con el agua perdón es para agua este no tiene ninguna relación con el agua pero aprendió que cada vez que quiere agua aprieta la tecla del tiramulito y consigue agua también mostraron que los perros son capaces de discriminar rostros familiares de desconocidos ¿sí? es decir que habría una diferenciación un reconocimiento de rostros el trabajo de Nagasawa mostró que los animales pueden discriminar a través de fotos que es un estímulo muy complejo porque solo se le presenta la foto una foto de una persona sonriendo versus una foto de una persona con una expresión neutra ¿sí? y son capaces de realizar esta discriminación no les va tan bien con la expresión de enojo llamativamente un trabajo muy novito de Custance muestra que también los perros tendrían una respuesta diferencial ante una persona que está realizando toda una respuesta conductual similar a una reacción de tristeza ¿sí? el ponerse como un cojibe con las manos sobre la cara y con un gemido versus personas que se ponen a tararear una canción y los perros tienen un acercamiento diferencial esa persona que muestra estos signos de tristeza y también hay un enorme enorme monto de trabajos que muestran que los perros pueden aprender por observación de modelos humanos ¿sí? es decir pueden aprender a resolver tareas observando como un humano las resuelve teniendo en cuenta todos estos últimos datos diseñamos el último experimento que es el que estuvo en Jaén recientemente y que la idea era ver si podíamos combinar un poco estas capacidades complejas en una capacidad aún mayor más compleja que era la discriminación de emociones por un lado y el aprendizaje de observación por el otro basándonos en unos trabajos de Marshall Pellini y de Cundey que son dos grupos que mostraron que desde la perspectiva del estudio de la cooperación en animales los perros eran capaces de distinguir a humanos cooperadores de humanos no cooperadores ¿sí? como lo hacían observaban como esos humanos se comportaban frente a al peligro de un perigüeño ¿sí? es como si yo le pidiera a Germán que me diera comida y Germán me da comida y yo me como un montón de te como pero le pido a Rubén que me dé comida y Rubén se guarda la comida por así y yo no tengo nada los perros miran esas interacciones y después se les da la oportunidad de elegir a qué persona van a pedirle comida y lo que ambos grupos de investigación encontraron es que eligen irá a Germán con su simpatía y encanto pedirle comida entonces basándonos un poco en todo esto decidimos hacer algo similar pero donde lo que variara no fuese la reacción de los dos individuos que tenían comida en este caso Germán y Rubén sino que fuese la reacción mía la reacción del perigüeño entonces ¿qué se hacía? las dos personas que tenían comida iban a actuar exactamente de la misma manera exactamente igual entraban a la habitación le mostraban al perro que tenían dos platitos con comida y se colocaban en sus puntos predeterminados el perigüeño que es Esteban Freylin colaborar con nosotros iba a un lado le pedían comida y cuando se la daban decía que feo la tiraban en el plato y se ponía de espaldas mientras que cuando iba al otro decía que rico comía la comida y luego se iba ahora bien los perros observaban estas interacciones y luego se las dejaban elegir y lo que eligieron significativamente la mayor parte de los perros es acercarse a la persona que había despertado una reacción positiva en el perigüeño ¿si? lo interesante de esto para pensar es que el perigüeño en el momento en que el perro elige no está presente el animal tiene que basarse en una asociación formada entre esas dos personas que venían actuando igual y las reacciones conductuales que había mostrado tanto de satisfacción como de insatisfacción el perigüeño y realmente puede hacerlo ¿si? es decir que estarían discriminando ciertas reacciones emocionales y asociándolas a estas personas solo por haber observado las interacciones que tuvieron sin querer enloquecerlos más con los perros la conclusión que podemos sacar de todo esto es volver a nuestra pregunta inicial ¿si? ¿son los perros un buen modelo para estudiar la cognición social? creo que ninguno de todos nosotros acá presentes puede dudar de que si lo son ¿si? son un excelente modelo para estudiar la cognición social en animales tienen una posición privilegiada en la sociedad humana amplias habilidades comunicativas desestan claves atencionales discriminan ciertas reacciones emocionales algunas expresiones faciales pueden aprender por observación de modelos humanos y hay aún algunas otras cosas más que logran hacer siguen por supuesto abierta la pregunta de si todas estas habilidades que tanto nos recuerdan a lo que nosotros hacemos en las interacciones diarias con las personas tienen mecanismos más homogéneos o más heterogéneos con respecto a nosotros esa puerta sigue todavía abierta a debate y requiere de que desarrollemos cada vez mejores diseños para contestarla y requiere que como les había dicho al principio de la charla podamos evitar o controlar el riesgo del antropocentrismo esta es toda la gente que colabora conmigo y que hizo posible todos estos experimentos y muchos otros que no les conté porque era imposible reunir todo la doctora Gabriela Barrera el doctor Esteban Freylin la doctora Alba Bustaca el licenciado Gustavo Bianco que es una pieza clave en el grupo dos personas que trabajaron conmigo y que en este momento están desarrollando nuevas líneas de investigación en Argentina que son la doctora Adriana Jacopsevi y el doctor Ángel Elgier y las estudiantes que hoy por hoy están colaborando que son Yamila Yamai María Dolacio y Natalia Putrino y por supuesto a mis siete perros que son una fuente de inspiración y que son un poco los puse un poco como los representantes de todos los perros que los ayudan cotidianamente de todos los dueños que los ayudan cotidianamente incluso de los perros de refugio de la señora Lidia Smith que es la que nos permite acceder a los perros de refugio y que nos permiten llegar a todos esos estudios que les he mostrado así que muchísimas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado de la charla buenos días voy a efectuar un breve comentario a la conferencia de Mariana pues en primer lugar quiero agradecerte por haber aceptado participar en esta carta de la Mesa de Rodrigo de la Asociación Colombiana Capuletaria de Psicología y también a Germán por su presentación para hacer el comentario he recurrido a la contingencia esquineriana de tres términos que pues en cierto modo está muy presente en el trabajo investigativo de Mariana como ustedes saben pues la contingencia de tres términos incluye los antecedentes o A la conducta B Behavior y las consecuencias C en este caso pues voy a referir a la línea de investigación de Mariana en relación con la comunicación interespecífica de perros y humanos que fue pues bastante detallada en esta conferencia para hablar de los antecedentes es inevitable hablar de Alba Mustac Alba que está aquí en la foto está a la es la segunda de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sí bueno gracias está aquí también Mariana ¿no? está Ángel que me mencionaré más adelante y no sé quién es la persona Adriana ya por ser supuse que era Adriana bueno pero no quería confirmar eso esta foto me gusta mucho la elegí del blog del grupo de investigación de Alba porque muestra como es como una metáfora de la importancia que tiene Alba en este grupo y en particular para la línea de investigación de Mariana yo he querido hacer una metáfora del trabajo de Alba digamos la figura misma de Alba como el antecedente de esta línea de investigación yo he querido comparar como una casa como la casa materna de la psicología comparada y el aprendizaje en Argentina una casa permite hacer varias cosas evitar refugio y también permite dar protección en este caso el trabajo de Alba Mustaca ha hecho digamos un refugio a una buena parte de la psicología comparada y del aprendizaje en Argentina y también ha dado protección porque pues esa casa ha resistido unos tremendos vendavales locales digamos el corte más bien anticientífico que no quiero profundizar aquí pero que indudablemente se han dado y que hasta cierto punto creo yo como que han fortalecido con el paso del tiempo esta línea de investigación me refiero a vendavales anti-ciencia entonces el antecedente A de la contingencia de tres términos aquí sin duda pues el trabajo de algo quien creó el laboratorio de psicología experimental y aplicada CEA es el laboratorio en el cual trabajan incluir la línea de investigación de Mariana que a su vez hace parte del instituto de investigaciones médicas Lanari sigue siendo Lanari ¿no? Alfredo Lanari de Conicet de Argentina aquí pues precisamente tenemos el blog del cual mencioné donde tomé la foto aquí en este blog se informan las novedades del grupo es una página bastante útil para quienes quieran profundizar en las líneas de investigación y en ese sentido invito a los estudiantes nuestros de psicología y especialmente a aquellos interesados en estudios de aprendizaje y comportamiento animal a que visiten este blog y vean la productividad de este grupo tan impresionante Alba precisamente por todas estas todos estos trabajos y toda esta orpión era en Argentina fue la primera ganadora del premio de investigación Rubén Arvila de la Fundación para el Avance de la Psicología que se entregó en el Congreso Interamericano de Psicología en 2005 en Buenos Aires ella pues también pionera en el sentido de la primera ganadora de este premio que se entrega cada dos años en el Congreso Interamericano de Psicología entonces esto pues digamos es una muestra de la importancia de este antecedente a propósito de este premio que mencioné pues en la última visita que efectué a las bases de datos internacionales que registran citaciones es decir impacto por citaciones encontré empiezo por Scopus que es el principal ingresador europeo del CERIAL Alba registra 55 documentos y 247 citas y pues consecuencia de lo anterior su índice H que es una relación entre productividad y citación es 9 eso quiere decir que presenta al menos 9 publicaciones con 9 citas esto realmente es un número bastante alto para el promedio digamos latinoamericano y me imagino que en Argentina también así que se trata precisamente de un grupo muy productivo y en particular de una ley muy productiva en ISI que es el principal indexador norteamericano aquí hay un error no es el CERIAL sino Thompson es Thompson es decir la multinacional norteamericana de información en ISI Alba registra 34 documentos y 124 citaciones con un índice H de 7 es decir 7 al menos 7 publicaciones con 7 citas como ustedes saben ISI pues es una base mucho más restringida por lo tanto los números aquí aparecen más pequeños es lógico porque su base de registro es prácticamente la mitad del que tiene escopos y que aquí pues quise resaltar cuál fue la publicación que más citas tiene Alba y pues no casualmente digo yo es una en que participa Mariana y que hace parte de la línea y que fue presentada que fue citada varias veces en la presentación que hizo Mariana efecto de reforzamiento omisión de reforzador y extinción de las respuestas comunicativas en perros domésticos pues precisamente el video de la extinción justamente corresponde a este trabajo que fue publicado en Vigero de proceses volumen 78 número 3 de julio 2008 este trabajo tiene en escopos como unas 24 citas está bastante bien para hacer una publicación relativamente reciente de hace unos 4 años entonces pues aquí ya un poco voy trasladándome del antecedente a la conducta en este caso la conducta investigadora de Mariana en cuanto a escopos la publicación con más citas también está en la misma línea la publicación de Ángel y Gier que es un doctorando de quien hablaré más adelante Adriana Yacopsevich Gabriela Barrera Alba Mustaca y Mariana Ventocelo sobre también la comunicación entre perros domésticos y humanos los perros son buenos aprendices publicada en Vigero de proceses 2009 entonces en los registros de Alba las publicaciones que más citas tienen son aquellas que pertenecen a la línea de Mariana Ventocelo esto es algo que me parece muy interesante digamos conociendo desde hace muchos años el trabajo de Alba Alba lleva muchísimos años trabajando en muchísimas publicaciones la mayor parte de ellas no son en esta línea son una línea de frustración con ratos como sujetos principalmente y pues veo que esta línea que es relativamente reciente pues más o menos siete años mencionaste Mariana en la publicación pues ha resultado ser muy productiva y de mucho impacto entonces esto ha impactado muy beneficiosamente a OSEA al grupo de Alba precisamente y esto me parece importante comentarlo bien entonces con ese antecedente vamos a pasar a B que es la conducta la conducta investigadora y aquí solamente voy a mencionar lo más reciente porque también como bien decía Germán a pesar de la juventud de Mariana lleva un registro de publicaciones también muy importante y aquí solo voy a destacar las publicaciones más recientes es decir las que son de este año y que ya aparecen en las bases de datos y citación internacional en particular estas cinco que seleccioné acá fueron tomadas de escopos las más recientemente publicadas tenemos Adriana Yacovcevich y Mariana Ventocela mira lo que te muestro comunicación referencial entre perros domésticos publicado en Interdisciplinaria es una revista argentina indexada también 2012 29 número 1 uno pues que digamos está más relacionado con la línea tradicional del CEA y del laboratorio de ALBA obviamente en este caso en asocio con el laboratorio de Mauricio Papini en Texas Christian University sobre los efectos de la administración de testosterona y la gonadectomía sobre la disminución del incentivo en la actividad de campo abierto en ratas esta pues corresponde más a la línea tradicional de frustración como decía antes publicada en Fisiología y en Behavior volumen 106 continuando con la producción más reciente es un trabajo en relación con la orientación de la mirada de los perros precisamente si los perros más sociables dirigen más la mirada que pues ya esto lo explicó muy bien Mariana en su presentación publicado en Behavior de los procesos este año volumen 90 número 2 corresponde a supongo al trabajo doctoral de Adriana Jakosevich tenemos también otro trabajo ya más una línea más psicobiológica sobre la relación entre clomipanina y depresión una revisión de hallazgos fisiológicos y conductuales publicado interdisciplinaria argentina también por último Gabriela Barrera que es una de las doctorandas de Mariana que voy a mencionar más adelante como una de las consecuencias de Mariana un trabajo sobre el aprendizaje de comunicación interespecífica en los zorros Pampa es una extensión muy interesante que le da más fuerza a la investigación comparada de Mariana que no solamente se restringe a los perros sino que también incluye otros cánidos en este caso los zorros Pampa publicado en mi libro del proceso volumen 89 número 1 de 2012 como ven un trabajo que actualmente está siendo muy productivo en un nivel digamos que en promedio mucho más alto supongo yo que el promedio latinoamericano y argentino en esta área de investigación realmente un ejemplo para nosotros y también una muy buena base para un evento que mencionaré más adelante el Congreso de Psicología Comparada que efectuaremos acá en Bogotá en 2014 muy bien entonces para terminar la contingencia de tres términos las consecuencias de la conducta investigadora de Mariana Ventocela las quiero identificar muy directamente con dos tesis doctorales que ella dirigió y pues que tuve el honor de ser parte del jurado estas tesis son las de Gabriela Luciana Barrera y Ángel Eljier fueron defendidas en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina el año pasado estuvimos en la sustentación en la defensa más o menos en diciembre en diciembre del 2011 y pues quisiera destacar un par de cosas de cada una de las tesis la tesis de Gabriela Barrera pues aprendizaje de respuestas comunicativas hacia los humanos estudios en perros de familia perros de refugio y zorros pampa o cautiverio pues corresponde a lo último que mencionó Mariana en su conferencia sobre las diferencias que hay entre estos diferentes clases de cánidos de dos especies distintas por un lado perros y zorros pero también mirando las diferencias entre perros de refugio versus perros de familia que se ven claramente en los resultados que presentó Mariana co-dirigida por Mariana Ventusela y Arda Mustaca y este párrafo lo tomé del concepto que emití a la Universidad Nacional de Córdoba Ante la Tesis Doctoral la secuencia experimental que conforma esta investigación aporta evidencias científicamente novedosas acerca del comportamiento comunicativo de diferentes tipos de cánidos perros domésticos perros de refugio y zorros pampa y el rol del aprendizaje en dicha clase de comportamiento en ese sentido la candidata me refiero a Gabriela la candidata a doctorado muestra el importante rol del condicionamiento operante en las respuestas comunicativas cuya explicación fluctúa entre una visión cognitiva de toma de perspectiva o también teoría de la mente y una perspectiva asociacionista más personal o sea que es justamente la que ha elegido o la que sostiene o defiende el grupo y la línea de Mariana también la otra consecuencia es el trabajo de Ángel Gier el otro doctorando cuya tesis doctoral se titula efectos del aprendizaje sobre el seguimiento de señales comunicativas entre perros domésticos y humanos también defendía la Universidad Nacional de Córdoba Argentina el año pasado o dirigida por Mariana Bontocela y Alba Muzaca conceptué aquí brevemente se trata de un trabajo de investigación empírica de naturaleza original la metodología que siguen los estudios que conforman la investigación es experimental siguiendo el usual paradigma de elección de objetos que aquí se mostró mucho para el estudio y el seguimiento de señales comunicativas humanas por parte de perros domésticos la secuencia experimental que conforma esta investigación aporta evidencias claras de la naturaleza asociativa del comportamiento comunicativo de los cálidos en este caso perros pero en general los globos como grupo filogénticamente originario entonces estas son estas tesis doctorales estos nuevos talentos humanos que son de investigación que son Ángel de Gier y María Barrera son consecuencia de la línea de investigación de Alba de Alba por un lado y de Mariana Vento Sela su directora y insisto en que son un grupo cuya productividad es un ejemplo para los grupos de investigación del comportamiento en América Latina aquí voy a hacer un salto aparente a otro tema pero después retomaré a Mariana aquí quiero mencionar que Bogotá será la sede del próximo Congreso Internacional de Psicología Comparada o reunión bienal de la Asociación Internacional de Psicología Comparada IACP el último meeting de IACP se acaba de efectuar hace dos semanas en Jaén España Mariana acaba de mencionar precisamente uno de los trabajos que perseguen los últimos que no se han publicado todavía pero que se han presentado en Jaén precisamente allí estuvimos también un grupo colombiano estuvimos haciendo la ratificación de la de que nosotros aquí en Bogotá vamos a hacer los próximos anfitriones de ese Congreso aquí está el logo que se ha diseñado para este Congreso como ustedes ven son unas huellas de diferentes especies y hemos escogido las huellas porque son una señal de comportamiento entonces las huellas son una señal de conducta que es lo que nos interesa nosotros acá comportamiento animal en su más amplio sentido en diferentes disciplinas bueno justamente aquí una nota en relación con esto en la pasada reunión conjunta de la Sociedad Internacional de Psicología Comparada la ESIT en inglés y la Sociedad Española de Psicología Comparada que se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de septiembre de este año en Jaén España fue ratificada la decisión de que Bogotá-Colombia será la sede de la 17ª reunión bienal de la ESIT en septiembre de 2014 espero que todos ustedes estén muy activos en este evento participando o asistiendo también se decidió que la siguiente sede la 18ª reunión bienal será en Sydney Australia en 2016 bueno ya hay una página web pues los invito a verla cuando puedan tenemos ya un comité formado que se ha denominado IESIT Colombia o Sociedad Internacional de Psicología Comparada rama colombiana y pues volviendo Mariana quiero cerrar haciéndole una invitación una propuesta aquí en público el equipo organizador del del meeting de IESIT Bogotá 2014 te invita pues a ser parte del comité científico de este evento esperamos esperamos que tanto tú como el productivo equipo tuyo que he mencionado acá vengan a cabo Bogotá 2014 presenten los avances que tengan de investigación en la línea que nos compartiste hoy justamente ¿aceptas? bueno te lo coloque también en argentino ¿aceptas? muchísimas gracias Andrés ya le doy a la que acepte claro ahora Mariana le responderá Andrés un llamado desesperado hemos seleccionado unas preguntas hay un número de preguntas muy interesantes yo voy a a leerlas y darle oportunidad a Mariana para que responda si alguien tiene preguntas orales no lo hemos hecho hasta ahora en la cátedra pero son bienvenidas simplemente levantan la mano y una vez pasemos estas si no son redundantes en relación con lo planteado y luego damos lugar a las preguntas de del público que está por internet primero ¿es posible cambiar un refuerzo por otro por ejemplo pelota reemplazando comida obteniendo un mismo número de respuestas ¿qué consecuencias aparecen en el proceso si lo anterior es posible? y de paso a las preguntas de Andrés obviamente que sí es un placer y por supuesto el equipo va a estar acá y los esperamos a todos ustedes será un placer con respecto a la pregunta es una muy interesante pregunta porque tiene varias facetas la primera y que es algo que por ahí muchas veces se se confunde sobre todo en lo que hace adiestramiento y modificación de conducta con perros que es que el valor de los refuerzos uno lo tiene que buscar en forma individual si bien hay ciertas cuestiones que uno podría decir que tienen cierto grado de universidad como la comida por ejemplo por eso ustedes vieron que casi todos los experimentos están hechos con comida eso no significa necesariamente que para todos los animales la comida va a tener el mismo valor reforzante y tampoco significa que para otros animales la pelota por ejemplo no pueda tener un enorme valor reforzante cuando nosotros lo que queremos hacer es comparar la reacción frente a diversos reforzadores hay que evaluar en cada caso cuál es el valor que tiene ese estímulo para cada animal por ejemplo en algunos estudios lo que se hace son test de preferencias previos donde por ejemplo supongamos yo pongo tres o cuatro tipos de comida hígado queso pollo y galletitas y lo que hago es ver la preferencia que el animal tiene por cada uno de esos reforzadores y en cada animal elijo el que tiene más valor entonces depende de ese tipo de comparaciones las consecuencias que puede producir como les conté en el experimento de contraste si yo paso de un reforzador alto a uno bajo la consecuencia es que la conducta va a caer pero para eso tengo que saber qué es un reforzador alto para el animal y qué es un reforzador bajo nosotros en ese estudio hicimos muchos preliminares incluso los perros tienen lo que se llama neofilia ustedes saben que muchos animales ante los alimentos nuevos tienen neofobia o sea no consumen mucho de un alimento nuevo los perros tienen neofilia si es novedoso mejor tienden a consumirlo más entonces ahí llegamos a la conclusión de que lo menos apetitivo de toda la escala era el que comían todos los días porque ya estaban además muy habituados a comerlo pero hicimos una serie de estudios preliminares para detectar eso y la otra cuestión de eso que es más bien ya más aplicada es a veces el tipo de respuesta que vos querés incrementar a veces para ciertos tipos de respuestas te conviene un tipo de reforzador como la comida para otros te conviene un reforzador como la pelota o el juego y últimamente es una línea de trabajos que es muy muy linda si quieren pueden buscar hay un paper del grupo de Wine que está comparando la efectividad de refuerzos sociales con refuerzos de comida porque fue un tema que se abandonó fue un tema que el efecto de los reforzadores sociales en perros para aprender conductas se estudió en la época de la década de los 60 principios de los 70 y se abandonó y ahora hay un como un intento nuevamente de ver si los reforzadores sociales pueden ser también efectivos para enseñar cosas y qué tipo de cosas nuevamente para ciertas respuestas es mejor ciertos reforzadores no sé si con eso contesté otra pregunta ¿cómo es posible diferenciar a nivel metodológico que los resultados hacen referencia a teoría de la mente o solo a un aprendizaje asociativo? gran dilema gran la idea que se suele partamos desde el principio como les dije todavía hoy por hoy en lo que hace a cognición compleja y a teoría de la mente no hay diseños cruciales ¿si? entonces cuando tenemos un resultado tratamos de ver de qué manera interpretarlo y cuál es la interpretación que resulta más plausible bajo los resultados que encontramos la tendencia actual es a más bien circunscribir el fenómeno y tratar de irle agregando datos es como si yo mi hipótesis es que depende del aprendizaje bueno trato de irle sumando cada vez más datos de que el aprendizaje actúa aún así no estoy pudiendo descartar de todo el hecho de que haya fenómenos de cognición compleja pero como que trato de circunscribir el fenómeno y ir apoyando evidencias cada vez mayores que se trata de fenómenos de aprendizaje asociativo y a un nivel más conceptual bueno todos los que han hecho metodología y todos los que están un poco como más embebidos en ciencia es el principio de parsimonia si yo tengo dos explicaciones y las dos me están resultando igualmente predictivas de los hechos que observo tengo que necesariamente quedarme con la más sencilla al menos hasta que aparezcan datos que yo no pueda explicar con esa explicación más sencilla así que un poco como los parámetros para la disputa suelen ser suelen ser esos dos preguntas en una que son como de relaciones sociales o de implicaciones sociales perdón ¿cómo ha sido la relación entre su grupo de investigación con los grupos animalistas o de protección animal o de liberación animal son llamados de diversas maneras en diversos países ¿considera necesario el adiestramiento de los perros para mejorar la relación social con los humanos y evitar problemas por ejemplo de convivencia entre vecinos? bueno son dos temas bastante separados en relación yo no sé cómo funciona acá en Colombia allá en Argentina no tanto con los perros pero sí con otros animales de investigación los grupos de proteccionistas están como muy separados ¿sí? suelen tomar posturas bastante extremas entonces termina habiendo como una división de aguas donde todavía no se logró un buen lamentablemente no se logró un buen intercambio entre los grupos como para tratar de mejorar las condiciones de vida de los animales a ser evaluados y los estándares éticos para evaluar sí por ejemplo ha crecido un poco el hecho de dar cursos de las condiciones éticas de los animales de laboratorio de cómo tienen que ser criados y alojados pero estamos en una etapa muy muy incipiente y en relación a perros yo les diría que el principal problema en Argentina a nivel de bienestar de los perros es el adiestramiento en Argentina se sigue usando todavía muchísimo castigo para adiestrar a los perros y eso viene un poco de la escuela clásica de adiestramiento y resulta como bastante complejo yo diría regular ese tipo de cosas todavía no hay buenas interacciones y respecto de la segunda pregunta una de las cosas que el Germán les dijo que iba a haber un curso y una de las cosas que yo no llegué a mencionar en la conferencia pero gracias por el que hizo la pregunta porque me da el pie para mencionarla acá y es que los perros nos llevan una enormísima enormísima ventaja en relación a todo lo que ellos aprendieron de nosotros y lo poco que nosotros aprendimos de ellos el adiestramiento muchas veces lo que ayuda es a que aprendamos a conocer las características de los perros el lenguaje corporal de los perros y no para ustedes que vienen de un ámbito académico pero piensen para la gente en general cómo son los procesos de aprendizaje que un perro tiene porque yo les había comentado esto de que hay un montón de prejuicios y preconceptos en relación a los perros y hay mucho desconocimiento de los procesos de aprendizaje entonces eso hace que muchas veces el vínculo entre un dueño y un perro está muy deteriorado porque el dueño no entiende nada de lo que le está pasando al perro y trata de solucionarlo por caminos alternativos que no son eficientes y que lo que terminan haciendo genera una gran frustración en el dueño y muchas veces mucho malestar en el perro entonces si bien no sé si es que es necesario el adiestramiento para todos los perros hay perros con los que la convivencia tal vez porque las personas saben los de perros tal vez porque más intuitivamente se manejan mejor con los perros es muy exitoso pero siempre que haya algún nivel de malestar es bueno el adiestramiento porque les va a dar información ¿sí? lo que sí tienen que buscar un buen adiestrador es bueno el adiestramiento porque les va a dar información de cómo aprenden a los perros de cómo cambiarle sus conductas de cómo comunicarse con ellos y eso siempre es saludable para que el vínculo sea mejor Tenemos una pregunta por vía internet Marco ¿También? Gracias Gracias ¿Se podría ampliar un poco más acerca del trabajo de la teoría de la mente relacionada con el aprendizaje de los perros? Y hay otra que dice quisiera saber si los perros poseen neuronas de espejo y cuál es la relación de estas en la comunicación A ver si la segunda es más rápida de responder y pronto algún comentario sobre la primera Sí en realidad la parte de los estudios neurofisiológicos con perros están muy muy retrasados en comparación con otras especies por una cuestión de que realizar estudios neurofisiológicos con los perros requiere un montón de cuestiones éticas que son complicadas Lo que sí se hizo últimamente hay un trabajito muy nuevo del 2012 que es sumamente interesante que es que un grupo de investigadores lo que decidió hacer fue para evitar las técnicas invasivas con los perros y poder avanzar en el conocimiento de los neuronas espejos y de un montón de otros procesos neurofisiológicos de los perros fue bien cómo hacemos para que un perro pueda ser evaluado lo que le pasa dentro de su cerebro cuando se comunica con la gente pero también cuando hace algunas otras cosas y lo que hicieron fue traer a un par de perros para que se metan por sí mismos y bajo su buena voluntad dentro de un resonador una resonancia funcional una resonancia magnética funcional y los entrenaron con un diseñamiento operante para que los perros aprendan a entrar dentro del aparato apoyar la cabeza en no sé si todos más o menos están familiarizados con los aparatos de resonancia que se usan por ejemplo en animales apoyar la cabeza fija en un como en un respaldo y quedarse quietos durante una cierta cantidad de tiempo para que se le puedan tomar las imágenes del resonador y este trabajo ya incluso avanzó en que se la había entrenado el perro en una clave que no recuerdo los detalles de las claves que era que si la investigadora levantaba la mano así significaba que le iban a dar comida y si la bajaba así significaba que no no son estas exactas las claves pero similares a estas y se empezó a ver cómo era toda la activación del sistema nervioso del perro en función de estas claves diferentes que anunciaban la presencia y la ausencia de comida y no había ninguna manipulación invasiva el animal voluntariamente se metía dentro de la máquina realizaba toda la tarea mientras se le sacaban todas las imágenes que luego eran procesadas creo que recién ahora con este tipo de cosas se va a poder avanzar más en el conocimiento de las bases neuro o las fisiológicas de estos procesos cognitivos y de la primera no sé en realidad por ahí es demasiado en específico no sé muy bien a qué hay claro hay por ahí algunas cosas interesantes que pueden leer de teoría de la mente que no es solo referir a los perros sino a la discusión de la teoría mente en forma comparativa que por ahí como background me parece que es muy bueno hay una hay un par de revisiones del grupo de Tomacelo que ellos no sé si conocen el grupo de Tomacelo en el Max Plan en Alemania ellos comparan primates chicos niños primates y en algunos casos perros ellos tienen trabajos hechos con perros es menos trabajo con eso pero tienen bastantes y tienen un par de revisiones muy muy buenas en relación a teoría de la mente en primates una incluso se llama tienen los primates de la mente 30 años después de la discusión ¿sí? ¿colaboró de eso? ¿colaboró de eso? ah perfecto es un artículo hermosísimo que se puede ver y yo les recomiendo como contracara un poco del planteo que hacen el grupo de Corito Tomacelo y demás leer algunos de los papers de Pobinelli Pobinelli habla de un paper que para vos debe ser muy interesante de tomar porque el título del paper es muy provocador y se llama Garmin se equivocó y habla de discontinuidad evolutiva en los procesos de teoría de la mente ¿sí? de esto de que no necesariamente esta idea de que todos los procesos psicológicos tendrían una continuidad a lo largo de las especies es tan así y que cuando estamos hablando literalmente de procesos que parecerían ser específicamente humanos y no aparecer en otras especies y creo que es interesante porque porque un poco van a poder ver dos de las posturas más extremas y en función de eso ir sacando una opinión un poco más personal creo que eso les puede les puede servir mucho Mariana y Andrés muchas gracias por sus respectivas presentaciones les pido un aplauso para más allá de que tome el pelo Andrés en relación con su solicitud yo creo que es una solicitud que refleja el interés de la comunidad en el sentido de un deseo del vínculo de nuestros colegas latinoamericanos con nuestro evento así que gracias por la promoción en ese sentido ¡Suscríbete!